Bienvenidos a su programa Guerrero Cumple. Amigos y amigas de Guerrero, ya estamos listos para darles a conocer las actividades y acciones que el gobierno del estado realiza en beneficio de la población. Acompáñenos. Anuncia el gobernador Ángel Aguirre Rivero mayor seguridad a los turistas que visiten el puerto de Acapulco. Seguiremos empeñados en que Acapulco vuelva a resplandecer como en sus mejores años, ofertando nuestras bellezas naturales para cambiar la imagen del puerto, afirmó el gobernador Ángel Aguirre Rivero durante la firma del Convenio Interinstitucional de Seguridad y Apoyo Turístico para las vacaciones de verano 2011. El mandatario estatal anunció que este fin de semana, en un hecho sin precedentes, 30 embajadores acreditados en México vendrán al puerto de Acapulco para conocer sus bellezas naturales, lo que fortalecerá la actividad turística de Acapulco. Aguirre Rivero dijo que entre los embajadores que vendrán a Acapulco se encuentran los representantes de los gobiernos de Filipinas, Israel, Líbano, Austria, Bélgica, República Checa, Polonia y Arabia Saudita, entre otros. A efecto de mostrarles las bellezas de este puerto, lo que representa una reunión sin precedentes y dará un gran realce a este importante destino de playa. En el evento, el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el presidente municipal de Acapulco, Manuel Añor Bebaños, firmaron el Convenio de Coordinación Interinstitucional del Operativo de Seguridad y Atención Turística Verano 2011, que comprende el periodo del 8 de julio al 21 de agosto. En su mensaje, anticipó que el próximo 25 de julio firmará un convenio con las empresas comerciales Chedrago y Soriana para celebrar la Feria Estatal de los Productores de Guerrero, que permitirá acercar este tipo de negocios entre productores y el sector comercial. Firman convenio de colaboración el secretario de Asuntos Indígenas del Estado y su homólogo de Michoacán. El titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas, Marcos Matías Alonso, se reunió con su homólogo de Michoacán, Alfonso Vargas Romero, para coordinarse en la realización de proyectos que ayuden a disminuir la pobreza y marginación entre este sector. Durante el encuentro celebrado en el Palacio de Gobierno, el secretario de Asuntos Indígenas manifestó que es importante trabajar políticas públicas con entidades vecinas, principalmente porque existe inmigración de miles de indígenas a otros estados del país. Lo que se busca es que se les garanticen sus derechos humanos y laborales, además de trabajar proyectos productivos para combatir la pobreza en las zonas indígenas. Esfuerzos sin precedentes en materia de seguridad pública, anuncia el Ejecutivo Estatal. En mi administración estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes para mejorar la seguridad pública de Guerrero, con el aumento de salarios a los elementos policíacos y con mejores capacitaciones, además de la instalación de 200 cámaras de seguridad en diversos municipios, manifestó el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, al otorgar 100 unidades nuevas a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ante elementos de la Policía Estatal y Municipal, así como autoridades del puerto de Acapulco, el mandatario estatal reconoció el trabajo de los encargados de brindar seguridad a los habitantes de Guerrero y que todos los días arriesgan su vida para que vivamos en un clima de armonía, de paz y tranquilidad. Enfatizó que en Acapulco y en todo Guerrero, los tres órdenes de gobierno están empeñados en mejorar la seguridad pública. Anunció que durante su administración, los policías contarán con una vivienda para ellos y para sus familias donde puedan vivir dignamente, además de que el gobierno del estado les otorgará a todos sus hijos uniformes escolares, mochilas, útiles, becas para que puedan proseguir sus estudios a nivel profesional. En su oportunidad, el presidente municipal de Acapulco, Manuel Añorbe Baños, reconoció el esfuerzo del gobernador Ángel Aguirre en materia de seguridad pública a efecto de que haya mayor eficiencia. Añorbe Baños ofreció su respaldo para trabajar de manera coordinada en la atención de los delitos a fin de salvaguardar la integridad física de los habitantes de Guerrero. El gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, se reúne con representantes de organizaciones sociales. En un ambiente de cordialidad y apertura democrática, el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, se reunió con integrantes del Frente de Masas Populares de Guerrero, quienes le hicieron diversos planteamientos para solucionar la problemática existente en los rubros de orden legal, económico, educativo, salud, comunicaciones y social. Tras escuchar los planteamientos de los dirigentes de estas organizaciones, el mandatario estatal expresó su respeto y reiteró su compromiso de dialogar con la verdad y de manera franca con ellos, sin distinción política o partidista, sino con el interés común de buscar las alternativas de solución que permitan ofrecer mejores oportunidades de bienestar para los guerrerenses. Ángel Aguirre señaló que para analizar a fondo el pliego de peticiones que le fue presentado, en los próximos días se instalarán seis mesas de trabajo en las que se abordarán los temas que se plantean y dar respuesta inmediata a aquellos temas que así lo reclaman y canalizar a las áreas respectivas los asuntos que requieren mejor atención. En relación a las concesiones entregadas para la explotación de recursos mineros en la región de la Costa Chica, el Ejecutivo estatal dijo que buscará los mecanismos para cancelar aquellas que no garanticen beneficios para los guerrerenses y que pugnará para que en un futuro el Congreso del Estado emita un decreto que permita crear un impuesto local y estos gravámenes regresarlos en obras a las comunidades. En su oportunidad, dirigentes de distintas organizaciones reconocieron el interés del gobernador Ángel Aguirre Rivero para escucharlos y conocer de manera directa sus planteamientos, y añadieron que como Frente de Masas Populares de Guerrero, tienen la certeza de que sus demandas serán escuchadas y en la medida de lo posible resueltas. Amigos y amigas de Guerrero, gracias por habernos acompañado. Los invitamos para que estén pendientes de las actividades y acciones que el Gobierno del Estado de Guerrero realiza en beneficio de la población. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.